Antes de empezar, deja tu like para apoyar al canal, suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo y comenta aquí abajo qué opinas sobre el tema. Hombres, presten mucha atención, porque si están aquí es porque ya están cansados de recibir un balde de agua fría en la cara, de creer en promesas que no llevan a nada, de sentirse los tontos que no saben cómo reaccionar cuando una mujer los mira. Antes de nada, dale al me gusta y suscríbete a este canal, porque aquí no le vamos a dar consuelo a hombres flojos que se quedan parados como una estatua cuando aparece una oportunidad. Ya has perdido demasiadas oportunidades porque no sabías qué hacer, te ponías ansioso, desviabas la mirada o actuabas como un desesperado, asustando a la mujer. Eso se acaba hoy. Vamos a hablar con claridad, sin rodeos, si una mujer desconocida te mira, es una señal, una brecha, una oportunidad de interacción. Pero ten cuidado, no seas el tonto que corre detrás como un perro persiguiendo una galleta. Tienes que entender el contexto, usar tu lenguaje corporal de forma sutil, mostrar calma, ajustar tu energía y, sobre todo, no parecer un psicópata que la mira fijamente sin pestañear. La idea aquí es no ser tratado como un tonto, no esforzarte en vano y no creer en discursos vacíos que te digan que necesitas un guión memorizado. Nada de eso. Aprenderás a ser un hombre que reacciona con naturalidad e inteligencia, que no cae en la trampa de la necesidad, que reconoce cuando vale la pena invertir y cuando es solo una pérdida de tiempo. Quédate hasta el final, porque las mejores estrategias están al final, y si tienes la valentía de ponerlas en práctica, verás la diferencia en tu poder de atracción. Basta de lamentarte en las esquinas, llegó la hora de actuar como un adulto, con firmeza y sin caer en la trampa de personas que no te llevan a ninguna parte. Número 1, observa el contexto, el ambiente y la situación definen el enfoque. Si ella te miró, antes que nada, entiende dónde estás. No seas un idiota que ignora el lugar, la hora y la situación. Es un bar lleno de gente, una cafetería tranquila, una calle concurrida o una biblioteca silenciosa. Cada entorno requiere una reacción diferente. Si estás en un bar, puedes ser un poco más relajado, si estás en un lugar formal, sé más sutil. El contexto también define la vibra del momento, si está con amigas riendo a carcajadas, puede estar abierta a algo más directo, si estás sola leyendo un libro, quizás necesite un enfoque más ligero, como un comentario sobre el libro o el lugar. No seas el bruto que no entiende la atmósfera. Prestar atención al contexto evita que hagas el ridículo, que gastes energía en vano o que la espantes con una actitud fuera de lugar. Al observar el contexto, te libras de las promesas falsas de los gurús que dicen que existe una técnica de enfoque universal. Mentira. Cada situación es única, y al entender esto, te liberas de ser tratado como un tonto. Entender el entorno también evita que caigas en trampas emocionales, porque no te esforzarás en cosas que no tienen sentido en ese momento. Así que abre los ojos, observa el ambiente, siente la energía y adáptate antes de dar el siguiente paso. Este cuidado ya te pone por delante de la mayoría de los hombres que actúan como robots sin noción del espacio. Número 2, usa el lenguaje corporal, un pequeño asentimiento con la cabeza. La mujer te miró, analizaste el contexto, ahora necesita señalar que lo notaste. No es necesario enviar besos al aire ni convertirte en un tonto sonriente. Un leve asentimiento con la cabeza, un gesto mínimo, puede funcionar como un hola, silencioso. Esto muestra que no eres un chico asustado que finge no ver nada, ni un desesperado que se lanza sobre ella. Es solo un reconocimiento. Sí, noté tu mirada, aquí estoy. Ese asentimiento muestra calma, transmite respeto, es sutil y no te compromete. Si ella responde con una sonrisa, una nueva mirada o cualquier señal positiva, ya tienes algo con lo que trabajar. Si te ignora, no pasa nada, no perdiste nada, no gastaste energía innecesariamente. Este lenguaje corporal sutil evita que parezcas un loco que intenta llamar la atención a toda costa. Este pequeño gesto también evita que caigas en promesas falsas de que necesitas hacer algo exagerado para impresionar. No. Un simple gesto crea un lazo, muestra que no eres un ignorante. Y si ella responde, abre camino al siguiente paso, sin ser el tonto que cree que ganó la lotería. Recuerda, menos es más, y la sutileza cuenta mucho en una primera interacción. Número 3, muestra calma, no muestres ansiedad ni desesperación. Ahora, por el amor de todo, no empieces a temblar, a sudar frío ni a mover las manos frenéticamente. Las mujeres notan a kilómetros de distancia quien está nervioso, inseguro o actuando como si esa fuera la última oportunidad de su vida. Muestra calma, aunque tu corazón esté latiendo con fuerza. No puedes comportarte como un niño desesperado que, tras una mirada, ya está fantaseando con el matrimonio. Respira hondo, mantén la columna recta, nada de movimientos bruscos. Si ella te ve tranquilo, entenderá que no está lidiando con un tonto necesitado que implora atención. La tranquilidad muestra que no crees en promesas falsas ni te esfuerzas por cosas que no tienen resultados. Muestra que tienes otras opciones y que tu vida no depende de que ella te diga hola. Esta aura de paz te protege de caer en juegos emocionales y te mantiene en control. Si ella quiere interactuar, perfecto, si no, no te hundes. Al mostrar calma, te diferencias del 90% de los hombres que entran en pánico ante la primera mirada. Las mujeres respetan a quienes no se desmoronan por una señal visual. Así que nada de pánico, mantén la calma, sé un hombre, no un niño llorón. Esta calma es fundamental para no ahuyentar a la mujer antes de decir una palabra. Número 4, ajusta tu energía, sé positivo y receptivo. La calma no es frialdad. No te quedes con la cara de tonto, sin expresión. Ajusta tu energía, sé positivo y receptivo. Tu rostro no tiene que mostrar una gran sonrisa de payaso, pero tampoco debe parecer el de un policía investigando un crimen. Encuentra el equilibrio, mantén una ligera sonrisa interna, una expresión amigable. Ser positivo significa no parecer un amargado que se queja de la vida. Si ella te miró, probablemente algo en ti llamó su atención. No lo arruines mostrando negatividad. Una energía positiva muestra que estás bien con tu propia existencia, que no eres un pobrecito que necesita ser rescatado. Esto es magnético, las mujeres sienten esta vibración. Si pareces un perdedor o un gruñón, pensará dos veces antes de acercarse. Al ajustar tu energía, también evitas caer en la mentira de que debes fingir ser un chico malo o un macho alfa todo el tiempo. Tonterías. Sé tú mismo, pero tu mejor versión, no el llorón inseguro. Esta positividad discreta hace la situación más acogedora. Ella se sentirá segura para responder a tu asentimiento, quizás, hasta para sonreírte. Y si no lo hace, no pasa nada. No perdiste nada, no te humillaste y no gastaste energía en vano. Tu energía es tu marca, así que manténla limpia, ligera y atractiva. Esta actitud te distingue de los hombres amargados que solo emanan negatividad. La próxima vez que una mujer te mire, sabrás exactamente cómo reaccionar para no desperdiciar la oportunidad. No más excusas, no más lamentos. Es hora de actuar como un hombre seguro y en control de la situación. Adelante. Número 5, evita mirar demasiado, no la intimides con una mirada prolongada. Cuidado con convertirte en un acosador con la mirada. Mirar demasiado, quedarse mirando fijamente sin parpadear, es extraño e intimida a la mujer. Ella no se sentirá halagada, pensará que estás loco. No se trata de esconderse, sino de no exagerar. Ya estableciste contacto visual, hiciste un gesto o algo sutil, ahora no es necesario que la sigas mirando sin parar. Mirar demasiado es señal de debilidad, de carencia, de un hombre que no sabe controlar sus impulsos. Esto asusta, y ninguna mujer quiere sentirse analizada como si fuera un experimento. Así que, sí, mantén el contacto visual inicial, pero luego dirige tu atención a tu propio momento, observa a tu alrededor, no te quedes pegado a ella con la mirada. Esto demuestra que no estás desesperado. Le das espacio para que decida si quiere mantener el contacto, si quiere devolverte la sonrisa. A las mujeres les gusta la libertad, no sentirse perseguidas. Al controlar tu mirada, muestras madurez, que no crees en promesas falsas como, mírala fijamente hasta que se rinda. Eso no existe. Una mirada demasiado prolongada solo te hace parecer un lunático. Mantén el equilibrio, demuestra interés sin hipnotizarla, y saldrás ganando. Número 6, acércate con cuidado, reduce la distancia gradualmente. Finalmente, si la situación se ha desarrollado bien, si hubo intercambio de miradas, sonrisas sutiles, y sientes que hay espacio para dar un paso más, acércate, pero con cuidado. No vayas a lanzarte como un atleta desesperado. Da algunos pasos lentos hacia ella, observando siempre sus reacciones. Si ella retrocede, frunce el ceño o te ignora, detente. No fuerces la situación. Si ella mantiene una expresión neutral o curiosa, continúa hasta una distancia adecuada, sin invadir su espacio personal. Aquí la idea es demostrar que no eres un cobarde que se queda parado a 10 metros de distancia, pero tampoco un depravado que se acerca a 10 centímetros de su rostro. De nuevo, equilibrio. Esta aproximación gradual dice, estoy interesado, pero respeto tus límites. Esto evita que te esfuerces por algo sin sentido y caigas en las promesas de, hay que ser audaz a toda costa. Eres audaz con inteligencia. Al acercarte con calma, creas la oportunidad de iniciar una conversación tranquila, preguntar algo sencillo sobre el lugar, la música, la bebida. Es aquí donde pones en práctica los consejos finales, ser directo, pero ligero, sin convertir el momento en un interrogatorio. Si ella responde bien, perfecto, si no, al menos lo intentaste con dignidad. Este es el punto central, no te desesperaste, no suplicaste atención, no caíste en el papel de tonto. Actuaste con madurez, analizando el contexto, usando lenguaje corporal, mostrando calma, energía positiva, sin mirarla demasiado, y te acercaste con respeto. Este es el camino para no ser rechazado como un idiota, no caer en promesas inútiles y, en cambio, crecer como hombre. Número 7, pregunta algo sencillo, una duda rápida puede abrir la conversación. Ahora que ya estableciste un ambiente cómodo, demostraste calma y ajustaste tu energía, es hora de probar el terreno verbalmente. No vayas con un discurso de 5 minutos ni intentes parecer un filósofo iluminado. Pregunta algo sencillo, directo y relacionado con el contexto. Podría ser, ¿sabes si este bar suele tener música en vivo, o, ¿sabes si aquí venden alguna bebida sin alcohol? Una pregunta objetiva, fácil de responder, que no la ponga en una posición incómoda. Este paso es crucial porque no te hace parecer un desesperado lleno de frases preestablecidas. Es una forma de invitarla a hablar sin presionarla. Si ella responde con buena disposición, sonríe y mantiene el contacto visual, genial, ya tienes una excusa para seguir la conversación. Si responde de forma fría, seca o evasiva, paciencia, no forzaste la situación ni te humillaste. Hacer una pregunta sencilla también filtra sus intenciones. Si está interesada, aprovechará la oportunidad y continuará la conversación. Si no lo está, no habrás desperdiciado energía en promesas vacías. Esta es la forma más segura de probar su interés real sin convertirte en una burla. Recuerda, una duda rápida puede transformar esa mirada en una conversación o mostrarte que es momento de seguir adelante sin quedar como un tonto. Número 8, reacciona de forma natural, no memorices frases, sé espontáneo. Por favor, no seas el robot que memorizó media docena de frases de efecto pensando que va a impresionar. Las mujeres perciben la falsedad en segundos. Si ella respondió tu pregunta sencilla, reacciona de forma natural a lo que dijo. Si ella menciona algo gracioso, ríe de verdad, no hagas esa risa forzada de comedia mala. Si su respuesta es corta, no entres en pánico, solo sigue el flujo. El secreto está en entender que no necesitas tener todas las frases ensayadas. No creas en promesas de gurús que dicen que existe la frase perfecta. Eso es una tontería. Ser espontáneo muestra que no estás desesperado por agradar. Ya hiciste lo más difícil, la abordaste con elegancia, sin parecer un psicópata. Ahora se trata de escuchar y responder según el momento. Sin necesidad de esforzarte por encantar ni caer en frases vacías. Al ser natural, demuestras confianza real, no una fachada superficial. Las mujeres valoran a quien es genuino, no a un actor de mala calidad. Así que olvídate del guión, presta atención a lo que ella dice y responde de acuerdo con el contexto. Esto reduce el riesgo de parecer un mentiroso patético y te permite estar listo para aprovechar cualquier oportunidad genuina que surja. Número 9. Confirma su interés, observa si mantiene el contacto visual. Ahora es el momento de evaluar si ella realmente está interesada o si solo fue una mirada casual. Presta atención, si, incluso después de la pregunta y la respuesta, ella mantiene el contacto visual, lanza pequeñas sonrisas y muestra curiosidad, eso es una buena señal. Por otro lado, si mira hacia los lados, revisa su celular o muestra impaciencia, probablemente no está interesada en ti. No te engañes con promesas infundadas de que cualquier mirada es señal de atracción. Sé realista, ella pudo haberte mirado porque notó tu ropa diferente o simplemente por casualidad. Confirmar su interés significa interpretar sus reacciones. ¿Mantiene el contacto visual? ¿Relaja su cuerpo? ¿Se inclina ligeramente hacia ti? Si la respuesta es sí, tienes espacio para continuar. Si no, ahorra tu tiempo y tu dignidad. No te esfuerces inútilmente. Un hombre que entiende las señales no cae en la desesperación. Si ella no muestra un interés real, no insistas como un necesitado. Pasa a la siguiente, mantén tu dignidad intacta. Esta lectura rápida evita que desperdicies energía y te dejes llevar por promesas de algo que no existe. Confirmar el interés antes de profundizar es inteligencia y autocontrol, cualidades escasas entre los hombres tontos que insisten en algo que no dará frutos. Número 10, comenta sobre el entorno, habla sobre el lugar o el momento. Si ella te dio la oportunidad, mantén la conversación fluyendo de forma natural, no conviertas el momento en un interrogatorio. Comenta algo sobre el entorno, la decoración del bar, la música que está sonando, la agradable noche o la peculiaridad del evento. Hablar del lugar o del momento crea un terreno común, algo que ambos están experimentando al mismo tiempo. Esto muestra que no eres un maniático obsesionado con ella, sino un hombre observador y tranquilo. Comentar sobre el ambiente también libera la tensión, evitando que ella sienta la necesidad de hablar de sí misma de inmediato. Es una forma de conocerse poco a poco, sin invadir la privacidad. Al mismo tiempo, esta técnica elimina la necesidad de frases preparadas y tonterías memorizadas. Reaccionas a lo que está ocurriendo, mostrando que estás presente, no atrapado en un guión mental defectuoso. Este enfoque evita que te vean como un necesitado que está desesperado por agradar. Simplemente aprecias la situación y compartes observaciones. Si ella responde con interés, podrán desarrollar la conversación. Si responde con monosílabos, es una señal de que no está interesada. Una vez más, no te humillas, solo lo intentaste. Este equilibrio entre espontaneidad y ligereza es lo que separa a los hombres inteligentes de los insistentes sin sentido. Número 11. Si ella aparta la mirada, no insistas, respeta su espacio. Presta atención, si en algún momento ella aparta la mirada, frunce el ceño o parece incómoda, no seas el tipo pesado que insiste como un necio. Respeta su espacio. No es porque intercambiaron miradas iniciales que ella está obligada a continuar. Tal vez le pareciste interesante en un primer momento, pero cambió de opinión. Tal vez algo la incomodó o simplemente no está en el ánimo adecuado. Forzar la situación solo te hace ver como un fracasado desesperado. No caigas en esa trampa. Si ella aparta la mirada claramente desinteresada, termina la interacción con dignidad y regresa a tu vida. No te esfuerces en algo que no va a ningún lado. No seas el tipo ingenuo que sigue sacando temas de conversación aunque la mujer no dé ni una pizca de interés. Al respetar su espacio, muestras madurez y capacidad de aceptar que las cosas no siempre salen como esperas, y eso está bien. Una mujer nota a un hombre que sabe cuándo retirarse. Así evitas la humillación y dejas de ser visto como una molestia insistente. Es mejor mantener la dignidad que seguir insistiendo desesperadamente. No creas en promesas ridículas de que insistir es prueba de interés. No, insistir frente a señales negativas es una tontería. Sé un hombre y acepta el no con tranquilidad. Número 12, valora la oportunidad, cada mirada es una posibilidad de conexión. Por último, entiende que cada mirada intercambiada con una mujer desconocida es una posibilidad de conexión, pero no una garantía. Valora la oportunidad, pero no pongas tu vida en ello. Si funcionó, genial, conociste a alguien nueva, tuviste una conversación interesante y tal vez resulte en algo más. Si no funcionó, paciencia, hay muchas otras oportunidades allá afuera. No te pongas en la posición del tonto que cree que cada mirada es un billete de lotería ganador. Es solo una puerta que se abre. Aprovecha el momento con ligereza, sin presión, sin creer en cuentos de hadas. Al valorar la oportunidad, vives el presente, intentas sin desesperación y sin humillarte. Evitas caer en promesas engañosas que aseguran que una mirada es amor a primera vista garantizado. Entiendes que no todas las señales son definitivas y sigues adelante sin crear tormentas en un vaso de agua. Al actuar de esta manera, te vuelves más fuerte, más inteligente y más difícil de engañar. La verdadera madurez está en reconocer que la interacción es un baile, no un monólogo, y que cada nueva mirada puede ser el comienzo de algo o solo un momento pasajero. Valora esta oportunidad para mejorar tu enfoque, ganar experiencia y, si no es esta vez, la próxima oportunidad seguramente llegará. Así es como se construye la confianza y se evita el papel de payaso desesperado. ¡Gracias! ¡Gracias!